En días anteriores, el asambleísta César Solórzano fue delegado por la presidenta de la Asamblea con la finalidad de que forme parte del Parlamento Abierto. El evento se realizó en la ciudad de Santiago de Chile y contó con la presencia de varias delegaciones. En el mismo se abordó la inclusión de los pueblos y nacionalidades. Tenemos estadísticas, primero, del número de personas que se consideran indígenas. En este caso se habla casi de un 7% según el censo que se realizó en el 2010, que fue el último que se hizo, y esto quiere decir que casi un millón de los ciudadanos ecuatorianos pues bajo todo este parámetro, aquí nosotros como asamblea, pues ya practicamos lo que es el Parlamento Abierto. Solórzano acotó que a Ecuador le falta mucho camino por recorrer, pero que estamos iniciando de manera favorable con la creación en 2008 del Consejo de Participación Ciudadana. Ali TV, la televisión pública de Napo.